¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Fred Basiur porque como sabemos Frederick Basiur deja sin asiento al joven piloto galo Theo Poucher en la Fórmula 1 y bueno, como dice él aquí solo tiene 18 años, bueno, como sabemos el director del equipo Alfa Romeo Racing apuesta por el joven talento y además el dinero chino y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Frederick Basiur tomó la decisión menos deseada por la fanaticada aunque sí la más razonable teniendo en cuenta las ventajas económicas que supone fichar a un piloto de nacionalidad china tanto el ítalo-australiano Oscar Piastri como el joven francés Theo Poucher van a tener que esperar para debutar en la Fórmula 1 bueno, como sabemos Wang Yusou está peleando por el título de Fórmula 2 en su tercera temporada en este certamen de promoción con el equipo Uni Virtuosi mientras que Piastri es líder con el equipo Prema en su año de debut y Theo Poucher todavía posee posibilidades matemáticas de proclamarse campeón mundial o sea, campeón mundial también en su primer año luego de haber sido subcampeón de la categoría Fórmula 3 con 17 años y haber ganado la Fórmula 4 francesa y la ADAC F4 a la temprana edad de entre 15 y 16 años respectivamente bueno, la progresión meteórica del joven piloto galo en monoplazas fue insuficiente para ser fichado por el equipo y talos suizos de cara a la siguiente temporada 2022 de Fórmula 1 la razón que pone su team principal, o sea Fred Fassiur, es la falta de experiencia y esto fue lo que argumentó el mismísimo francés, solo tiene 18 años bueno, como sabemos, Fassiur confesó que su admiración por Poucher aunque considera que debe aguardar su momento más si existe una oferta asiática millonaria en la mesa que podría resolver los problemas financieros de la humilde escuadra suiza bueno, ha tenido una temporada fantástica la Fórmula 2 desde mi punto de vista es impresionante, pero no quiero presionarle demasiado sería muy arriesgado llevarla a la Fórmula 1 de inmediato Teo todavía tiene que ganar experiencia para dar el salto final debería ganar el campeonato el año que viene, entonces veremos se mantiene en nuestro radar eso es lo que dijo en una entrevista al medio Amus y bueno, Fassiur entiende que el fichaje de Wanjusou le vendrá bastante bien al deporte pero también al equipo que él mismo gestiona por motivos económicos y también dijo, esto fue lo que dijo el director galo la Fórmula 1 podría estar muy feliz de tener a un piloto chino y más si este rinde bien probablemente dará un gran impulso a Alfa en China pero, o sea, primero por los patrocinadores y por nuestra exposición en el mundo y China que también será beneficioso para los equipos y para la Fórmula 1 en general no obstante, sigue sin aclarar las condiciones de contrato de Wanjusou se sospecha que el piloto chino de 22 años correrá una temporada con el equipo Alfa Romeo con la opción de renovar por otra temporada más aparentemente su continuación va a depender de su rendimiento en pista y no del capital que haya aportado y bueno, esto fue lo que matizó no se trata solo del hecho de tener un piloto chino también tienes que rendir si quieres tener una exposición positiva bueno, como sabemos el joven piloto galo ya cumplió la mayoría de edad esto no le impidió intentar codearse con la élite del automovilismo mundial ante la oficialidad del fichaje del mismísimo Sou Teo no bajó los brazos y también esto dijo mediante su cuenta oficial de Twitter mi motivación sigue siendo la misma necesitaré todo vuestro apoyo para las dos últimas rondas de F2 estaré lo mejor de mí y no os decepcionaré bueno, de la misma forma Puchel no escondió su descontento ante la decisión de Alfa Romeo equipo que lo tutela durante su travesía en la categoría Fórmula 2 con la escudería RTE el adolescente francés dio un me gusta en sus redes sociales a comentarios de fanáticos que ponen el triunfo del dinero frente al talento incluso a tweets de usuarios bromeando con que financiar su carrera para poder competir la máxima categoría al año 2023 y bueno, hay que ver si estas acciones en las redes sociales le van a poder afectar en su futuro y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao